¿Qué es el Barrio Jardín? Soy Brian, de primer año de Descubrir. Represento a CK País Andú. Este proyecto se llama Barrio porque el CK está dentro del Barrio Jardín. Decidimos averiguar sobre el barrio y para eso salimos a preguntar a los vecinos. Hace 50 años que vivo en el barrio. Por ejemplo, esto era un barrio jardín y yo ni siquiera yo lo viví. Ni siquiera yo viví el famoso Barrio Jardín. Lo vivieron mis abuelos y mis padres. Me han contado de que era el Barrio Jardín, por eso tiene el nombre Barrio Jardín. ¿Por qué tenía jardines? Todos jardines. Había flores, había todo. Era hermoso, hermoso. Tengo muchos recuerdos de que me cuenten que era hermoso, todo parqueado. Claro, usted no lo pudo vivir mucho. No, yo ya lo vi normal. Cuando comenzó era un verdadero jardín, era una hermosura. Nunca había visto en mi vida un barrio tan lindo como este. Para ver hoy en día cómo está el barrio, los invitamos a dar una vuelta. Hoy en día este Barrio Jardín tiene 70 años. se fundó en la década de los 50. Como verán, la belleza que nos han contado los vecinos hoy no es tan fácil de ver. Pero se puede rescatar algo de belleza. Hay flores, hay flores tan hermosas que su aroma aún enamora. Nos dimos cuenta que podríamos hacer algo más en el barrio y salimos a preguntar de nuevo a los vecinos. Hay tanto para mejorar los espacios públicos. Hay tanto para mejorar los espacios públicos. Yo lo arreglé hace como 10 años atrás y se volvió a romper de nuevo. Sería una cuestión de conscientemente ponernos de acuerdo y no romper nada. Pero, cosa media complicada, pero se puede tratar. Yo creo que esto se arreglara un poco, la verdad que sí. Sí, antes estaba arreglado esto, sí. Antes sí, esto era un verdadero jardín. Allá donde ven, se ven amontonadas aquellas llantas de auto, aquellas cubiertas de auto. Habían plantado plantas. Ellas ahí las regaba, las cuidaba, pero después otros venían venir y las destrozaban. Viste también esas plantas ahí nomás, yo las planté, no sabés, venían muchachos así a sacar fotos y a mirar y a preguntarme. Cuando recién florecieron, estaba hermoso. Nosotros somos muy de plantar plantas. Ese arbolito ahí, el cerco. Y esto acá le gustaría también sacar, es una veredita, viste. Sí, tener algún canterito, algún canterito lindo también, viste. Sí, eso me gustaría ir. O algo que fuera vistoso, que fuera lindo para que los niños vinieran a admirar y no a romper. Y no a romper, sí, sí. Acá los niños, acá hemos jugado siempre, con más de 60 años hemos jugado a la pelota acá, todos acá. Sí. Inclusive el Nico. Sí, el Nico Lodeiro. Sí, es famoso. Sí, es famoso.